Hola, buenas tardes. Sesión de temor. Hoy en Europa, si quitamos el CAC francés, el resto de bolsas han estado toda la sesión a la baja, aunque a última hora ya, al ver que Estados Unidos subía con bastante fuerza, pues han remontado desde mínimos del día. Al final, todo el mundo está temeroso a pesar de la subida de hoy porque se sigue considerando este retroceso del 61.8% de Fibonacci de todo el tramo de bajada anterior como el punto clave para considerar que se ha terminado la bajada o que la misma se va a retomar. Además, hay mucha precaución por la lectura de actas de la Reserva Federal que se dará hoy a las 8 de la tarde. El IBEX, como vemos, lo ha hecho especialmente mal debido a Iberdrola. Si vemos la lista de valores, es el peor valor del IBEX con mucha diferencia, con una bajada del 3,93%. Eso significa que está restando 31 puntos al IBEX del total de lo que está subiendo. En la cita de hoy a las 8, lo que más se va a mirar es cuál es la opinión de la Reserva Federal sobre la inflación, sobre todo después de conocer ya a la altura de esa reunión que Trump ponía en marcha la reforma fiscal. Los bonos han estado tranquilos y están dando pie a esta remontada de Estados Unidos. Prácticamente están inmóviles en las últimas 48 horas. Gracias. 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 Gracias.